Tres ex-alumnos de una escuela de Miami Garden entablan una demanda contra la arquidiócesis de Miami por supuesto abuso sexual. Y en dicha demanda se afirma que un sacerdote y un decano de high school, Monsignor Edward Pace, en Miami Gardens, cometieron abusos sexuales en una de las aulas y en seminarios religiosos que realizaban fuera de la ciudad. Gina Romero ha preparado este reportaje. Gracias y muy buenas tardes. La demanda afirma que las presuntas víctimas fueron violadas durante más de ocho años y que todos estos actos sexuales ocurrieron cuando ellos estaban en primaria y secundaria. También la demanda afirma que los sacerdotes les brindaron alcohol para convertirlos en presas más fáciles. En varias aulas de la escuela secundaria, Monsignor Edward Pace fueron asaltados sexualmente tres de sus alumnos. Así lo afirma esta demanda. Hoy, Ida Lesfield, abogado de las presuntas víctimas, detalló como el decano de la escuela, el hermano marista Ken Ward y el padre Gustavo Millares, en diferentes ocasiones durante los años 80 hasta el 2006, abusaron sexualmente de los jóvenes monaguillos que no sobrepasaban los 16 años. En cuartos bajo llave los obligaban a desnudarse y a que se masturbaran. Ellos cerraban las persianas, también se masturbaban, tocaban los órganos de los niños y los penetraban digitalmente. Los chantajeaban afirmándoles que ellos controlaban su futuro académico, aseguró la defensa. La demanda de más de 50 páginas señala que el padre Millares les daba bebidas alcohólicas, les hacía sexo oral y otros actos sexuales para humillarlos en seminarios que se realizaron en Key West y Boynton Beach. No tenemos mucha información sobre las alegaciones, pero las tomamos muy en serio. Y por supuesto, brindamos ayuda psicológica para las víctimas elegibles, pero tenemos que esperar por la investigación. En el año 2006, las alegaciones fueron investigadas por la policía de Miami-Dade, quien entrevistó a las supuestas víctimas, quienes afirmaron que Ward era uno de sus mejores maestros. Nadie fue acusado y se desconoce el paradero de Millares. Actualmente, Ward es enfermero de un hospital psiquiátrico de Fort Lauderdale. La firma de abogados asegura que existen más víctimas y que la próxima semana presentarán más demandas contra el arquidiócesis y contra otros sacerdotes. Por supuesto, América Noticia los mantendrá informados. Es todo de mi parte. Soy Gina Romero. Regreso con ustedes a los estudios.